Sobre todo cuando esta semana estábamos esperando que el gobierno nacional presentara la memoria y cuentas de lo que fue la gestión del gobierno en el año 2012 y nos quedamos esperando. En este momento estamos en una Venezuela donde pareciera que hay un gobierno que no gobierna, no vemos la acción del gobierno y ni siquiera vemos la rendición de cuentas. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una inflación del 20%, eso es un número inaceptable para cualquier país del mundo y sin embargo aquí se ha celebrado como si fuera un gran logro. El año pasado una vez más tuvimos un número de homicidios que supera nuestros propios récords negativos en la materia y los venezolanos seguimos viviendo en un país muy inseguro. El año pasado hubo un esfuerzo del gobierno en el área de vivienda y sin embargo nosotros no hemos visto que ese esfuerzo se concrete en el número de viviendas que estaban en la meta ofrecida. Seguimos teniendo a miles de venezolanos en este momento en refugios esperando por una vivienda digna. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes plantean? Bueno, nosotros lo que estamos aquí es en primer lugar recogiendo de la gente lo que son sus planteamientos. Y en segundo lugar, todos esos planteamientos que la gente nos trae nosotros los transformamos en propuestas de políticas públicas o en proyectos de ley. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos proyectos de ley en la Asamblea Nacional que están esperando por la Asamblea. La ley de SARME, la ley de primer empleo y así todo un chorizo de leyes que lo que pretenden es que lo que la gente nos está pidiendo en la calle se transforme en una realidad. Darle instrumentos a la gente para que esos anhelos se puedan transformar en realidad. Porque estamos en un país donde todo es política. La pelea política se ha ocupado, se ha tomado todos los espacios. Y ante eso lo que nosotros creemos es que hay que poner el foco en los problemas reales de la gente. Los problemas reales de la gente tienen que ver con el transporte, con la salud, con la educación, con la inseguridad, con el empleo, con el desabastecimiento, con la dificultad para conseguir azúcar o para conseguir leche. Esos son los problemas de la gente. Y esto es actividad en la calle enfocada en esos problemas muy concretos de la gente. ¿Piensa continuar con esta jornada en los próximos días? Bueno, para nosotros es una práctica permanente. Para nosotros no es un evento excepcional salir a la calle. Nosotros estamos permanentemente. Bueno, efectivamente. Y a nivel nacional vamos a estar, lo que se le ha pedido a nuestros diputados nacionales y a nuestros diputados regionales, es hacer este tipo de actividades permanentemente, sobre todo en esta etapa. En esta etapa del país donde la gente, donde los venezolanos están sintiendo una incertidumbre muy grande ante la situación del gobierno, ante la situación de gobernabilidad del país. Y ante esto, para nosotros la respuesta es cerca de la gente en la calle, en paz, bajo el marco de la democracia, pero debatiendo, porque es nuestro derecho, ventilar nuestras preocupaciones, plantear nuestros problemas y buscar soluciones. Ese es nuestro derecho, es el trabajo que hemos hecho por muchos años y que vamos a seguir haciendo. Palabras entonces de Ramón Muchacho, candidato a la alcaldía del municipio de Chacao, en esta jornada de parlamentarismo de calle que se está realizando específicamente.